Deiser se creó, primero José Manuel y yo fundamos la empresa realmente a finales del 97, aunque operativamente empezó en mayo del 98 e inmediatamente se incorporaron Dani, Pedro y Teo para configurar los cinco socios que somos en la actualidad. Yo a Deiser la conocí antes de que molara, antes de que fuera mainstream, cuando era superindie y les he visto crecer, la verdad, y ahí he estado siempre acompañándoles, son amigos. Para mí sois como unos ídolos, porque representáis mucho de lo que me gustaría llegar a ser. Y la verdad es que para mí Deiser ha sido una guía permanente respecto a lo que son las nuevas tendencias en desarrollo software. Es un faro, una guía. ¿Qué es lo que te ha hecho en la tecnología? ¿Qué es lo que te ha hecho en la tecnología? Yo diría que es increíble cómo Atlassian es conducir estos tipos de eventos anualmente. Los Deiser Enterprise Days me parecen una oportunidad para descubrir productos de Atlassian, ver nuevos casos de uso de empresas que trabajan con estos productos y al final tener la oportunidad de conocer a otros profesionales. Atlassian, en cierto modo, es el leitmotiv actual de Deiser. Atlassian, en cierto modo, no solo es la base de nuestro negocio, sino también la fuente de inspiración como empresa. ¡Sea años de vivir! ¡Sea años de vivir! ¡Sea años de vivir! ¡Gracias!